Música Luc Montagnier, su polémica historia con el VIH. En el 2008, Luc Montagnier y su colega, François Barré Zinoussi, fueron reconocidos con el Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Nacido en 1932, Luc Montagnier fue un reconocido virólogo e investigador francés que desde finales de los 60 se encargó de aislar y reconocer numerosos retrovirus. Entre sus varios logros profesionales, Montagnier fue jefe de investigación del prestigioso Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y más tarde encabezó la unidad oncológica viral del Instituto Pasteur de París. Sin embargo, su mayor logro sucedió en la década de 1980, cuando junto a su equipo, mientras aislaban retrovirus humanos, hallaron el VIH o virus de inmunodeficiencia humana por primera vez. Y si bien esta afirmación fue el punto de debate por meses y la autoría de descubrimiento fue disputada por el también científico estadounidense Robert Gallo, años más tarde se concluyó finalmente que el virus fue primeramente aislado por el virólogo francés y era en realidad uno de los primeros virus que habían sido aislados en 1983 por el Instituto Pasteur. Montagnier fue autor de diversas obras y ensayos, entre ellas los afamados libros La Batalla de la Vida y el SIDA, donde habla principalmente del futuro de diversos virus como el VIH o la gripe y su peligrosidad para la humanidad, si no se logran reconocer e investigar. Su extensa obra incluye unas 350 publicaciones científicas y más de 700 patentes. Montagnier falleció el pasado 8 de febrero entre polémicas debido a su posición antivacunas frente a virus como el causante del COVID-19, pero los aportes de este científico y su equipo de investigación para la medicina y la ciencia son invaluables, pues a partir del descubrimiento del VIH, otras investigaciones pudieron identificar la relación coexistencial del VIH con el SIDA, entender su mecanismo de acción para producir medicamentos antirretrovirales y concluir que el síndrome es efectivamente la etapa crítica de la infección por el virus. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com